Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Tú sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú misma Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Así tú lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Tengo el alivio y sé que voy a ser El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a tu lado no me puedas ver Como tu querer Distinguido De la luz Pero ve que al engañarme te engañas tú misma Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Así tú, me iré Así tú lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Tengo el alivio y sé que voy a ser El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a tu lado no me puedas ver Como tu querer ¿Esto lo has chamado el alivio y sé que voy a ser? Música 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 Música